Me gustaría que hablemos un poquito del tema de la música y tenemos una guitarra, si te animás a tocar algo. Yo quiero saber cuánto ocupa la música en tu vida. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Cantás, tocas la guitarra, todo. Sí. ¿Y tenés tu banda? Sí. A ver, no tengo banda fija porque... ¿Tenemos la guitarra acá? Por los viajes. Tengo muchos amigos que son músicos y armamos bandas. Muy improvisadas. Yo te la tengo mientras charlamos. ¿Vos componés? Está linda, ¿viste? Mirá, tengo algunas músicas. Pero no le puse el letro. ¿Tenés banda? Estoy medio perdido en el tema. Estaba con la guitarra. Sí, no. Con esto de los viajes no puede hacer nada. Vuelvo a Argentina y ahí está la banda. Después cambian, ¿viste? Tal baterista no puede. Somos todos amigos y muy improvisados. Se gustan a tocar de hobby. Y es muy improvisado. De hecho, el otro fin de semana largo tocamos cuatro días. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿En dónde? En bares, en Martínez, en San Isidro, en Palermo. Pero no lo uso como laburo. Porque es un hobby. Es un hobby. Ni lo promociono. No me gusta promocionarlo. Pero en tu casa estás, le das a la guitarra. Sí. Sí, aplica. Hay días que lo doy mucho y hay días que estoy trabajando, cuando viajo, mucho menos de lo que me gustaría. ¿Sentís que es una herramienta para conquistar a una mujer? Hacés una cenita y decís, te voy a tocar un tema y te pones a cantar. Es como, bueno, ya está listo. Ya las mujeres están en su cabeza imaginándose que lo venga. Lo obvio, es que para mí la guitarra... Baja. Baja directamente, ¿no? Y esta la voy a componer ahora. ¡Micaela, Micaela! Para que se empiecen a graficar el momento. Sí, la guitarra es una gran herramienta. Ahora no lo siento. No la necesitaron. Hace 10 años, sí. Sí, 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 ayudaba. Y escuchame una cosa antes de que toques. ¿En qué te inspirás para componer cuando componés? Por ejemplo, ahora me decís que vas a tocar una que no tiene letra. Sí. Para ponerle letra en un momento, en una persona, en un... En lo que me está tomando, lo más importante es lo que me esté pasando en ese momento. Pero a mí me gusta ponerle, tener primero la música y arriba pensar en función de esa música, como meto la letra y como que pienso primero en la melodía. A mí me gusta, sí. ¿Y tenés algún ídolo, algún cantante o alguien que te...? Está desafinadísima. ¿Qué tipo de música escuchás? Rock, blues. Por eso es una música que no es muy comercial. Entonces, es una música que no es muy comercial. Y a veces lo pongo en Twitter o algo así. Vienen chicas si no les interesa. Lo rey veo, Rockstar. Pero no es una música... Yo creo que más de uno se sorprendió, me incluyo. La verdad que muy bien. No es una música muy comercial. Entonces, toco para el que esté ahí y para mí, en realidad. Para mí, para compartir con los músicos. No te gusta. No, prefiero que hayan 20 personas que les interese lo que tocamos. Yo creo que 2.000 o 3.000 que me pasó, hice algún que otro conciertito de covers donde había mucha gente. Más multitudinario, claro. Y después me di cuenta, digo, no, están esperando por ahí que termine y baila reggaetón. Entonces, digo, está todo bien. A que le gusta la canción, Lee. Lo bailo como puedo. Pero después dije, no, me gusta más en bares más chicos y... Y que la gente... Disfrutar lo que vos haces. A ver, hacénos un cover. A ver, yo quiero escucharte cantar. ¿Me vas a cantar? No, no me niña. ¿En serio? Yo canto con vos, dale. Soy pésima, pero cantamos. ¿Te puedo hacer una música que tengo? A ver. No le hagan un corto que después me lo van a robar. Ay, Dios. Una balada. Era como que... ¿Esto es una última composición? Sí, me inspiro por ahí diciendo, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una balada... Tengo que tener alguna balada, pero que sea así como media de rock. O sea, o de... ¿Viste? No, no, de las de ahora. Un More Than Words, digamos. Algo por ahí de... Garpa, esa como locos. Siempre. Esta es una... Esa. Clapton. Esa es otra que garpa. Metallica. Te mambrute, ¿sabés alguna? A veces, garpa. ¿A que no seguís? A veces. Me muero si te pides. Mirá, le estás tocando una mina a todos.